Más de mí Insignificante Y no es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza Pa' al aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte mil besos Pero si puedo darte Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¿Qué? ¿Y eso nomás? Cántate a otra ¿Otra qué? Así te quería encontrar Y ahora con un cantante ¿Otra vez? En antes te encontré con un gafero Después con un coi como un pelado Y ahora con un cantante ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues eres bien falso como hombre tú De verdad Eres morboso Un cochino Un puerco Te pasa la verdad Te pasa Uy pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tú lo conoces a él? No, yo no lo conozco ¿Ah? ¿Quién eres? Retírate por favor Retírate Que quiero hablar solo Él me está pagando Y eso no me trabajo ¿Y qué música le estás dedicando? ¿Qué clase? ¿Cómo que le estás dedicando? ¿Cómo que me estás cantando? Yo estoy pagándole para que me cante Cante Ah, ya viene una canción Me dedicas a mí ¿Y por qué te voy a dedicar canción yo? ¿Ah? ¿Por qué te voy a dedicar? Porque o viene otra por ahí Que estás Porque no, no tengo que dedicarte canción ¿Ah? Cante que vos tenés Retírate por favor A ver, ¿por qué se va a retirar? ¿Qué quiero hablar contigo a solas? ¿Y qué quieres hablar conmigo a solas? ¿Quiero hablar contigo a solas? ¿Ya hace rato anda diciendo que quieres hablar conmigo a solas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, solas? ¿Qué pasa? Y a cada rato que te encuentro con un hombre o hombre diferente también ¿Y qué pasa? ¿No que tú también si te estás mirando? ¿Qué te estás mirando? ¿Ya sabes? No, no, ¿qué pasa? ¡Ablase! Cuidado, se te va a mojar la canoa Que tú eres panda del mar ¿Qué mal que tiene la canoa? La canoa ya, ya, la canoa ya virada y mojada hace rato ¿Mojada? ¿Estamos mal entonces? ¿Ah? ¿Estamos mal o estamos bien? Cántate otra canción ¿Vos al contrario? Cántate otra canción ¿Mamí qué es al contrario? Te iba a decir que se te... ¿Quieres que te dedique una canción a ti? Ya, bueno, ponla Ah, después dedícale una canción Dedícale una canción a ella ¿Cómo que a ella? A él, a él Ay, ay, ay Si entendieras que cuando me escuchas Mis palabras salen tiernas Si es que tú no eres mi sorpresa Se refleja la inocencia Con mucho cariño para ella, dice Cochino Si entendieras que el tiempo No podrá ahorrarnos Y que tus pensamientos Siempre los recuerdos Me hablarán de ti Estoy con muchísimo cariño Y con muchísimo amor De parte